Hola Hola, hola, hola ¿Bien? ¿Tú? ¿Qué bien? ¿Sí? Hola ¿Cómo te llamas? Zoe, Zoe ¿Cómo? Zoe, Zoe ¿Estás nerviosa Zoe? Zoe, bueno, soy así ¿Eres así? Sí Wow, Zoe ¿Eres súper activa? Eh, sí, es que no me tomo la medicación, me llamo Zoe Ah, ¿tú has tomado de medicas? Ah, sí Ah, ¿y por qué no has tomado? ¿Por qué? Me he olvidado ¿Te has olvidado? Sí, me he olvidado, oye ¿Puede ser malo esto o...? Ah, no, no Tranquilo, no, no Ah, no, no, no No, no, Zoe ¿Cómo te llaman? ¿Todo el mundo te llama Zoe? Zoe, bueno, sí, normalmente me llaman Zoe, todo el mundo me llama Zoe pero también me llaman Pica Pica, Pica, pero porque no sé si es por mi apellido No sé, o si no porque porque mi madre tenía muchos dextemas cuando era pequeña decía pica, pica, entonces las primeras cosas que dije yo era pica, 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 pica entonces mis padres me llamaban pica, pica, pica Pica, 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 ¿cuántos años tienes? Eh, dieciséis Dieciséis, sí Ya, ok ¿Y dónde eres? Soy de San Carlos de Rápita ¿Sabes dónde está San Carlos de Rápita? Sí, vale, sí Pues en una casita afuera de San Carlos de Rápita Sí, ahí en el Ebro, sí, muy bonito todo Sí, vivo al lado de un pantano, que me gusta mucho un pantano Sí, bueno ¿Te gustan los pantanos? Sí Qué bonito ¿Y cómo te definirías pica? Pues, no sé, soy normal, ¿no? Bueno, soy una persona muy movida me muevo mucho, bueno, también porque soy hiperactiva pero bueno, de normal, aunque me haya tomado la vacación también hablo muy rápido, hablo muy rápido sí, sí, hablo muy rápido, entro en bucles entro en bucles, entro en bucles y eso, y hablo muy rápido, soy hiperactiva y soy simpática soy amable, soy muy amable también pero a veces soy un poco picajosa porque me pongo siempre ¿sabes? y eso picajosa, 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 sí ¿Estás bien? ¿Tienes amigos? Bueno no ¿Tienes amigos? Pues, porque porque es que yo es que tengo este problema desde pequeña, ¿no? y en el cole en el cole no me querían mucho y eso, pues que no, no, no ¿No te querían? Nadie No, no, no ¿Tu familia? ¿Tienes padre? Ah, sí, sí, tengo mi papi y mi mami, sí, sí ¿Padres? Sí, sí, bueno, aunque viaja mucho por trabajo no sé si es porque se quieres hacer de mí o algo Sí No, 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 seguro que no Ni esto ¿Ya? Estudias, ¿no? Sí, estudio, primer bachillerato ahora mismo Sí ¿Y estudias en casa? En casa, sí, porque ya te he dicho que, bueno, como como me dejaba en tanto en el cole antes pues, pues, tuve un trauma muy pequeñito bueno, pequeño no, pero ya me entiendes, tuve un trauma, ¿sabes? Entonces, claro, pues pues, como nadie me quería, dije mamá, papá, pues estoy en casa entonces ellos dijeron bueno, pues vale, pues que no estoy en casa entonces, papá, fui en casa estudiaría No, no, estoy sola Estoy con, estoy, estoy con María Luisa, que es mi educadora María Luisa María Luisa No, no, no ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿En mi tiempo libre? Ay, pues hago muchas cosas Mira, como te he dicho, tengo un pantano al lado, ¿sabes? En mi casa Entonces, me baño en el pantano que me encantan los pantanos y me baño mucho ¿Y a ti también? No, no, no me gusta el frío Ah No, no, no A mí me gusta el calor y la humedad ¿Sí? Sí ¿Y qué ruedas? Sí, el calor y la humedad Sí, el calor y la humedad porque el frío, el frío y las cosas secas no puedo porque se me, se me pone la piel fatal, 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 fatal Sí, entonces, claro Pues, eh, no puedo con, con, con el frío y eso de irse a Moscú no es lo mío, ¿sabes? ¿Ya me entiendes? No, no No, no Y eso Y las películas gore me gustan mucho Me encanta la sangre No sé por qué Tengo como... No, no, no No pienses que estoy loca, ¿no? No No, no estoy loca Pero, pero, pero la sangre como que me tranquiliza, ¿sabes? No, no, no Hostia, pero de vez de nada te me ha revenido contigo, ¿no? Sí Ya Ya, ya, ya Que pone que, ¿sabes? Soy como un ninja Ah, sí, sí, soy como un ninja Porque... Ahora no me ves Sí, exacto, exacto, ahora me ves, ahora no me ves, ahora me ves, ahora no me ves, ¿sabes? Ya, sí Pero, pero, porque soy muy rápida y sigilosa, ¿sabes? Bueno, y sigilosa, sigilosa, no me ves ¿Tienes alguna ambición? Eh, pues, no sé, a ver, a ver, como, es que yo he pensado mucho, y digo, de mayor, de mayor quiero hacer muchas cosas, entonces digo, como me gusta mucho volar, porque mis padres viajan mucho, entonces he cogido muchos aviones yo, ¿vale? Entonces he cogido tantos aviones que me encanta mucho volar, y me encanta volar, y he dicho, ¿y por qué no me hago piloto de avión o de helicóptero o algo así, sabes? Pero como también he dicho, como la sangre me tranquiliza y me gusta la anatomía humana y tal y estas cosas, ¿por qué no me hago cirujana? No, no. Pues te gusta la comida humana, hija La anatomía, la anatomía. A ver, por favor, te he dicho que yo estoy loca aún, ¿vale? No, no, no. Es que, es verdad, es que hablas súper rápido. Ya, ya, ya. Vale, ¿y quieres feliz, Iija? Eh, eh, pues... No sé, no me lo había planteado nunca, pero eh, creo que sí, no sé. Pero como te veras en el futuro, sí. Pues, es que, es que, yo soy una persona tan indecisa, y cambié tanto de opinión, ya me entiendes. y claro, pues no sé, no sé, no sé pues trabajando de lo que me guste, ¿no? y viendo un poco más de mundo puede ser porque como si solo hubiese visto el pantano solo eso, ya ok, pues oye muchas gracias, gracias a ti gracias, adiós